Mi nombre es Armando Aldana y me dedico a la cría de gorniz, conejo y pollo Aquí en el ejido Tula, estamos tratando de llevar todos los animales en cría natural, sin medicamentos ni nada Tratamos de levantar huevo de gorniz, la mayoría fértil, para que sea huevo natural Todo está hecho con gallo, con macho El conejo come pura comida sana, lo que es alfalfa y eso El pollo, la mayoría es grano lo que se les da, dura mucho más tiempo en crecer El huevo de gorniz se vende desde fresco, se vende en escabeche, se vende la carne de gorniz, la carne de conejo y el pollo La codorniz se encuba, 17 días dura la incubación y es un animal muy precoz A los 60 días es un animal adulto, el cual que la hembra ya empieza a hacer postura Tiene un promedio de un año de vida, es lo que dura poniendo Y está poniendo continuamente, como es natural se pone nada más cada tercer día un huevo El conejo dura 33 días, cada 33 días se está pariendo Dura, tiene promedio de vida 3 meses el conejo para el sacrificio El pollo, nosotros tenemos las gallinas y aquí mismo lo incubamos, lo criamos desde chiquito Y lo vamos engordando, igual con grano Y hasta dura, ese sí dura de 7 a 8 meses para crecer Para poderlo sacrificar Y pues es más sano que el pollo común que se vende en la tienda Aquí trabajamos 4 personas directamente en la alimentación de los animales y limpieza de aquí Y trabajan 5 personas pelando el huevo de gorniz para el envasado Pues andamos, tenemos tiendas que lo están vendiendo Empezamos desde aquí del Valle de Mexicali a entregar Desde Algodones tenemos tiendas en San Luis Aquí en lo que es el Valle, Mexicali, San Felipe Como empecé ahorita, tenemos un promedio de 2 mil godornices Entre hembras y machos Tenemos 75 vientres de coneja Y tenemos 100 gallinas ponedoras Más aparte todo el pollo y polla que está creciendo Como aquí lo incubamos, lo estamos llevando Y casi cada 15 días se están haciendo un promedio de 50 pollos Pero se está vendiendo, se vende el pollo desde chiquito, se empieza a vender Y ya lo que llega a los corrales vienen siendo un promedio de unas 20, 30 pollitas Mi nombre es Armando Aldana Aguilera Soy propietario de Productos Aldana Estamos en imagenuabc.tv ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!